Pégatelo, yo no corto tanto Pégatelo, ok Déjame caer la caña Dice, 5, 4, 3, 2 La, 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 la Eres maravilloso Hay amor Dulces palabras cuando estás Acariciándonos la piel Tienes sabor a miel Tienes sabor a sal Tienes sabor a sal Tienes sabor a miel Cuando te vas Cuando prendes el cuero Mi terreno es tan alto Que muera es tan alto Que amor No te puedo alcanzar Hay amor, hay amor Caminante de mis caminos Hay amor, hay amor De miradas y de latidos Hay amor que se rompe el alma Cuando hablo de ti Que me diste a beber amor Que no puedo vivir sin ti La, 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 la de cristal, fuerte como un ciclón, frío como un puñal, en el marido, cuando prendes el vuelo y te elevas tan alto que, vayas tan alto que, amor, no te puedo alcanzar, hay amor, hay amor, caminante de mil caminos, hay amor, hay amor, de miradas y veraditos, hay amor que se rompe el mar cuando hablo de ti, que me diste a beber amor, que no puedo vivir sin ti, lalalala, lalalala, lalalala. ¡Gracias!